Como todos sabéis chicos, hace unos días estamos viviendo algo en el canal que nunca me había pasado Y es que compré un zombie por la deep web y creo que fue lo peor que pude hacer Exacto Si visteis los videos anteriores sabéis que vino un soldado a nuestra casa y nos entregó un zombie totalmente real Y en el video del otro día infectó a la hermana de Juanito Actualmente está en una situación bastante grave No me digas Hemos hablado antes del infectado ¡Ale a los ojos! Pero hemos conseguido calmar al zombie dándole carne de animales Hemos descubierto que si conseguimos carne de animales el zombie se volverá mucho más tranquilo Y sí, eso es lo que hicimos Los padres de Juanito estaban muy preocupados y tuvieron que ir al hospital más cercano Para conseguir un antídoto para curar a la hermana de Juanito Y después de estar un buen rato negociando con el soldado me dijo que si iba al parque de terror más cerca Y conseguía superar todas las pruebas se llevaría el zombie para siempre Así que chicos, es hora de ir a Horrorland Nos encontramos chicos ahora mismo en el parque de terror más terrorífico de todo Europa Literalmente chicos, estamos aquí en Horrorland Sinceramente es mi primera vez aquí Me da un mal rollo gigante No paran de escucharse, motosierras, por otros lados, gente chillar, hace mucho viento, hace mucho frío y bueno chavales Vamos a ir para adentro porque esto literalmente es una misión entrar a que entro y salir con vida Y el objetivo, yo creo que lo sabéis ya cuál es, así que vamos a ello Ya estamos chavales dentro del parque, fijaros todo esto de aquí y todos los túneles que hay en terror en todos los sitios Me ha dicho que hay una zona de zombies, así que vamos para allá Madre mía chavales, hemos llegado y a ver qué pasa, eh Muy de mal rollo el ambiente, la gente que está aquí en todos los lados, pero bueno Y las bolas, pensaban que eran ojos y ya está, eh Vale, va Joder, se va para el lado, se ha trucado, eh Ahora, 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 dos Ojos Ojo Uy, eso no va a haber que repetir, eh Eso no va Y uno Bueno, bueno, no está mal ¿Y qué me llevo yo ahora? Joder mía chavales, yo que me gusta jugar al fútbol No sé dónde me están llamando, eh, pero una chica bestia de payaso me da un poco de miedo ya, eh Yo estoy de miedo Hostia Hostia, el portero, ¿quién es? Un zombie Vale, ¿cómo funciona esto? A ver, cuéntame Dos chutes Para el premio, dos goles Dos goles para el premio Estás hablando con Cristiano Ronaldo, eh ¡Sí! Buah, chavales, esto, esto, esto puede ser top, eh Vamos, va Eso es zombie la portería, ¿no? Pues voy a marcar, voy a marcar, voy a marcar Tres, dos, uno Hostia, hostia Hostia Vale, tres, dos, uno Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, hola Hola ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas, cariño? Yo me llamo Attack Estoy aquí Attack Vale, vale Perfecto, pues vamos a animarte un poco ¡Venga! ¡Atac! ¿Y cómo vas a atacar este balón, tío? A ver, la idea sería marcar, marcarlo, eh ¿Qué es lo que no fue? ¡Atac! 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 ¡Sea! Bien, 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 chavales He contado suerte, eh ¡Vamos animadoras, muchas gracias! ¡Ya ganas! Me han pichado, me han pichado para el equipo de animadoras ¡Adiós! ¡Bien, adiós! ¡Bien, chavales! ¡No me puse en Infernos Club! Pues nada, no hay premio, ¿no? No, un aplauso. Un aplauso. Bueno, he marcado un gol al menos, que es lo importante. Gracias. ¡Adiós! Madre mía, chavales. Esto hoy es un básquet de cabezas de personas que han matado a los zombies. Yo aviso, ¿eh? Madre mía. Dios, mire mi vida. Mira, mira, mira esto. ¿Vale? ¿Y esto cómo funciona? Estar las cabezas por arriba del todo. No se vale ni por aquí, ni por aquí. Vale. Si metes cuatro cabezas de las cinco que tienes, premio grande. Bueno, chavales, si marco cuatro de las cinco. Tres, el mediano, dos, el pequeño y uno, un aplauso. Bueno, chavales, yo no soy de jugar al básquet, yo soy más de fútbol, pero bueno, a ver qué tal. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Casi! O sea, tendría que meter todas, ¿eh? Para el premio. Uy, está hasta blanda esta cabeza. Estaba pisado, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! Es que yo soy más de tirar pelotas, esto de cabezas. ¿No tienes la oportunidad de tirar cabezas todos los días? No, ya, en verdad sí, en verdad sí. ¿Vamos? ¡Ojo! Joder, aunque sea una, tío, tengo que meter una. Vamos a probar al otro, al otro ahí. ¡Ojo! ¡No me lo puedo creer! Vale, me queda la última. Tiene que haber buena persona, ¿eh? Vamos. ¡No! ¡El aplauso! Bueno, gracias. Bastante triste por tu parte. Sí, bueno, te marco un gol ahí. Hago algo. Adiós. ¡Vaya! Vale. ¿Cuántas navidades vayas, querida? Hola, ¿qué tal? Vengo para ver si me porto bien este año y tengo regalos. ¿Cuántas navidades, querida? A ver, llevo 20, bueno, cumplo 21, o sea, 20 navidades. Y sin embargo, sigues pidiendo mi paquete. A ver, vengo a buscar una Play. ¿Una Play? Sí. Eso depende. ¿Ha sido bueno? Yo creo que sí me porto bien este año, ¿no? ¿Del 1 al 10 cuánto? Bueno, Santa Claus está un poco rollo zombie, ¿no? ¡Del 1 al 10 cuánto, querida! ¡Del 10, 10, 10, 10! ¡Vaya, pero el niño pajero, güey! ¡Qué misterioso que llega a ser! ¡Tanto darle a la trucha te ha dejado seco, eh! ¡Obiego! ¡Haremos una prueba, entonces! ¿Cuántos dedos veis? ¡2, 1, 5, quieta! ¡Y más te cómodo, güey! ¡Ufía! Vale, vale, creo que es toda la Play. ¡Claro, mi cachito! ¡Feliz la vida! ¡A ver, que me quedó! ¡Soy lo que antes de la cancha en corazón! ¡Vale, vale! ¡Chacito! ¡Va! ¡Chacajá, güey! ¿Todo bien? ¡Me cago en el conejo, tú! ¡Ya, cabrón! ¡Rápido y conciso, eh! ¡Vale, bueno! ¡Para lo que estás acostumbrado, querida! ¡Sí, sí! ¡Buenas, chavales! ¡Feliz Navidad! Vale, chicos, me han encerrado en la cárcel, así que creo que tengo que ir, no sé, a pasar lista o a hacer algo. Vale, que te la vayas. ¡Pierta la vayas! ¡Pierta la vayas! ¡Están aquí cachecando! ¡Llevo! ¡Joder! Iba a decir un pantalón muy chulo, chándal y eso. ¿Vale, bien? No, no llevo, no llevo, no, nada. ¡Vale, vale! ¡No me quedas en el final! ¡Vale! ¡Está muy rojo la bravo! ¡Vante que a morir! ¡Sí! ¡Suscribidos! ¡Adiós! ¡Señor ministra! ¡Sí! ¡Ya está, bueno, no es justo esto! ¡Bueno! ¡Vivo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Oye, damas y caballeros! ¡He traído mi mayor creación! ¡Mejor alimaña! ¡Ay, gor! ¿Cómo son las palabras que te he enseñado en los dos? ¡Claro, tío! ¡Eee! ¡Hace golo! ¿Cómo que golo? ¡No sé! ¡Esto es un animal, ya mejor que es mío! ¡Ah, es un animal! ¡Acarícialo! ¡No está! ¡Eh! ¡Esto es lo que tú! ¡Sabe hacer cualquier animal, ¿verdad? ¡Es blandito, es blandito! ¡Tiene ADN de perrito! ¡Esto te quedaba abajo! ¿Cómo le haces? ¡Así, así! ¡Y también sabe hacer el gatito! ¡Uy! ¿Y cómo hace la gavina de Palabruché? ¡Ah! ¡Ah! ¡Su número estrella! ¡El delfín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y es muy dividida! ¡Ah! ¡Todavía mejor! ¡Sabe hacer la estrella de mar! ¡Ah! ¡Fuerte aplauso para que animaya! ¡Madre mía! ¡Tú con el animal! ¡Dios! Vale, chavales. Sinceramente, después de un rato aquí en Horrorland, hemos encontrado esto de aquí, que deberían ser tumbas. No sé muy bien de quién, pero dan un mal rollo increíble. O sea, fijaros todo esto de aquí. Así que nada. Me han dicho que si quiero ver las tumbas, tengo que entrar a la zona de México. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, chavales. Yo no sé aquí si realmente encontraré algo de zombies, pero por ahora esto sigue estando un poco de miedo, ¿eh? ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡Qué cague! ¡Madre mía, tú, la motosierra! Bueno, amigos, sinceramente, me han dejado aquí un momento solo en el parque y mirar todo ahora mismo cómo está la de gente que ahí está haciendo un show, creo. Hay como unos zombies ahí saliendo. ¡Dios mío de mi vida, bro! ¡Qué mal rollo! La cosa es, hay aquí otra de estas de que te dan un susto. ¡Madre mía! Están bailando ahí. Bueno, bueno, muy guapo, muy guapo, la verdad, ¿eh? Está muy top. Así que vengo, tú no le venga. Me voy a cansar aquí dentro, bro. Venga, adentro. Entra. Entras tú. Entras tú. Yo no voy a entrar, chavales. Yo me quedo aquí fuera que esté. Estoy viendo el show. Está muy guapo. Venga, suerte, chaval. Tienes mucha luz blanca, bro. Voy a quitarme la cara, voy a quitar la cara. A ver qué tal el susto de Torone. Dios mío, venía buscando zombies. Aquí están. ¡Ah! ¡Ah! Mira ahí dentro, ¿qué? Sí. Te veo bomba, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Ah! Así está. ¡Madre mía! ¡No sé dónde estamos! ¡Ya están impactados! ¡Si nos toca nos infectan! ¡Nos infectan! ¡Uy, va de cara! ¡Ya está. ¡Más bien zombie! ¡Otra aquí! ¡Ah! ¡Uy, va! ¡Ah! ¡Uy, va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que está muy guapo esto. ¡Ah! ¡Coño, me ha tocado! ¡Oh, st! ¡Ja! ¡Mira de mi vida! Pero bueno. Chavales, misión zombie superada. ¡Dios mí, mi vida! ¡Qué mal rollo he pasado! Mientras yo me encontraba en Horrorland En el parque de terror más terrorífico de toda Europa El zombi seguía atrapado en el búnker Y el soldado se estaba encargando de intentar llamar A su equipo para llevárselo de una vez por todas Jefe, tengo el zombi encerrado Necesito refuerzos, trámelo rápido, por favor Hola, compañero, ¿qué tal? Los refuerzos, eh Bien, bien Mira, te dices una cosa Tú coges la furgoneta, yo meto rápido al zombi Y nos vamos a dar Rápido Un rato más tarde la familia de Juanito llegó Y pudimos estar juntos otra vez de nuevo Pues nada, supuestamente yo creo que es el momento de despedirnos del zombi A ver si es verdad, a ver si es suerte ¿Y qué hacemos con María? María habrá que intentar buscar la cura, hay que buscarla Habrá que intentar buscar la manera de chavales de mañana conseguir desinfectarla Mira, ya está aquí Hola Bueno, pues mira chicos, vamos a hacer una excepción Y esta vez nos vamos a llevar al zombi Vale Vamos a volver otra vez a la base Porque hemos tenido el percance con vuestro familiar Dios mío, ¿habéis visto lo del rayo y todo? Vale, vale, sí, pero escúchame ¿Cómo salvamos al familiar y a María y todo? Ya, eso ya en vuestro caso Yo lo que puedo hacer es lo de La excepción de lo de la evolución Así yo me devuelvo a mi zombi para mi base Y vosotros ya Bueno, algo salgo, algo salgo Menos que se ven ya nos encargamos nosotros Vale, vale, pues nada Pues os lleváis al zombi ya, entonces A ver si es verdad ¿Dónde? Estaban cerrados aquí Dios Vale, alejados un poco Vale, vale, vale Mira, está ahí, tío Mírale Eh, carajo, va Vente, vente Dios mío, se lo llevan Ya la he liado Ya la he liado, ya la he liado demasiado Va, va, va Dios mío Se lo llevan de verdad Venga Por fin Pues nada Un placer Adiós Gracias, ya nos buscamos nosotros en la vida Venga, vamos a curar a María ¿Y qué hacemos ahora? Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? O sea, pues vamos a ver a María Tenemos que encargarnos de buscar la cura Que hay que llamar algún centro científico de estos que hace Escucharme, escucharme Creo que aquí cerca hay un centro científico Un laboratorio para pociones y tal Vamos, vamos Eso sí, tendremos que ir mañana por la mañana Pues bueno, mañana por la mañana Vale, chavales Dejamos por aquí, sinceramente, este vídeo Es, creo, la última y la primera vez Que vamos a hacer algo así Y lo sentimos, Juanito Por lo que hemos hecho del regalo, ¿vale? Esperemos que tu hermana se ponga bien lo antes posible Chavales, nos vemos mañana Con la cura del zombi Adiós